información prexitosa, la voz que integra al Perú, el estudiante Junior Clinton Cori Pérez de 24 años, que fue linchado y quemado junto a otros tres presuntos delincuentes por una turba de comuneros de Llanacancha en Chupaca el pasado jueves, envió dos desgarradores audio suplicando ayuda a uno de sus familiares. El primer audio se escucha lo siguiente, Se escucha en el último mensaje de audio de WhatsApp que envió a uno de sus familiares. Tal era su desesperación del joven que confunde el poblado de Llanacancha con Canchayo, ubicado en la provincia de Jauja. De acuerdo a los agentes del área de investigación criminal de Huantayo que investigan el homicidio múltiple, los pobladores persiguieron por los cerros a los presuntos delincuentes hasta atraparlos ese día. Nicolás, vamos con el primer audio. Adelante. Monguita, me metí en problemas. Hemos ido a robar con mi amigo el Daniel y nos han cerrado toda la comunidad de Canchaya. Monguita, me escapó también en el cerro. Ayúdame, Monga. Me van a matar. Junto a este mensaje de audio, Cori envió dos fotografías en las que se observa que está echado en el suelo, ocultándose entre el lichu y las rocas. Al parecer estaría solo porque sus otros cómplices ya habían sido capturados. También tenemos este segundo audio donde se escucha, Estoy en un cerro, Monga. Me van a matar, Monga. ¿Qué hago? Estoy fregado, Monga. Adelante con el audio. Yo, Monga, en un cerro. Me van a matar, Monga. ¿Qué hago? Estoy fregado, Monga. ¡El pueblo unido! ¡Namá se ha destruido! ¡Esta es mi casa! ¡Esto no es protesta! ¡Esto es justicia! ¡Esto es su lado! Después, en la noche, cuando la policía pudo ingresar a este lugar del ajusticiamiento, encontró el cuerpo de Cori a unos metros de la plaza del poblado de Achipampa. Fue linchado y luego los comuneros le prendieron fuego con lichu. Sus otros cómplices, identificados como Roy Erickson Vargas Alaña, de 25 años, Daniel Jonathan Segama Cachuán, de 24 años, y Joel Gustavo Villalobos de la Cruz, de 25 años, también fueron hallados calcinados. Desde Huancayo, informó Cristian Canchapoma. En Huancayo 95.1 de la FM, exitosa la voz que integra al Perú.